Bueno, estamos teniendo un debate de alrededor de una hora y media o una hora cuarenta y cinco, fue bien largo, pero interesante porque pudimos discutir muchos temas como educación, emprendimiento, medios de comunicación, migración, en fin, muchos temas. Tuvimos algunas coincidencias, pero también muchas diferencias con los candidatos Alberto Mayor del Frente Amplio y Javiera Olivares del Partido Comunista. Fue en algunos temas bastante fácil diferenciarse porque, bueno, ellos tienen una postura que está bien a la izquierda, muy a la izquierda para mi gusto, pero lo interesante también fue que los temas los ponían los propios ciudadanos de la comuna que hacían preguntas. Así que fue un diálogo súper productivo y feliz de estar acá y ojalá que haya más instancias como esta. Yo voto por ti, por ti.